Humor, la acción 13, mujeres bellas, diversión El programa no es divertido, yo sé que te voy a gustar A las dos del mediodía, no hay otro igual Suena el humor, olvida los problemas, que reina la alegría y se acaba en la pena Con un monstruo quecito y mujeres bellas, subimos de nivel y ahí no te muevas Que te arreglamos el día y te borramos las penas Con las mejores comedias lo aburramos del sistema Que te arreglamos el día y te borramos las penas Con las mejores comedias lo aburramos del sistema El programa no es divertido, yo sé que te voy a gustar A las dos del mediodía Así comenzamos nosotros el programa el día de hoy Con muy buena música, gracias a ustedes por estar ahí Arrancando el programa a las dos de la tarde, termina esto Dos horas de mucha diversión, la cual te prometemos que te van a encantar Quédate con nosotros hasta las dos, porque esto viene bueno De verdad ya les hablaremos de quien canta este tema y de todo lo que tenga Que ver con él, mientras tanto, sean todos ustedes Bienvenidos ¡A las dos de la tarde! Tenemos trabajo y el privilegio de conectar con todos ustedes como cada día A través de la señal nítida de Telecentro Canal 13, Telecentro Internacional Y todos aquellos que nos disfrutan a través de nuestro canal de YouTube como Telecentro HD Bendecidos por Dios Todopoderoso, la isla completa, la República Dominicana Tierra bendita y así yo necesito que usted vea la vida con alegría y con humor Como lo hacemos aquí en la opción 13.0 ¡Sí, señor! Orianna, vaya ¡Ay! ¡Ay! Es que Delta me conoce Delta me conoce Y sabe que lo mío es con energía, lo mío es con gozo Claro que sí, buenas tardes Sean todos bienvenidos a la opción 13.0 ¡Qué felicidad, qué honor, qué placer! Estar conectados con todos ustedes Porque saben, lo tienen, lo manejan Que la opción 13.0 es el programa Es el programa que está pegado Humildemente yo aquí hablando ¿Sí o qué estamos pegados o no, muchachos? Pegados no es nada Ah, bueno Después que usted tiene tantos años al aire Y dentro del público Por algo es Sí, los chicos Y la gente lo demuestra cada día Porque expresa ese amor precisamente A través de nuestras redes sociales Como arroba la opción 13 A la cual te invitamos a seguir Si todavía no lo has hecho Y por favor, coméntanos ¿Qué es lo que más te gusta de este espacio? Hablando de invitar Invito a mi hermano Henry Fuerza Delta A que por favor me coloque O nos coloque Nueva vez el merengue Con el cual arrancamos Póngamelo Me encanta Hola Ya te superé Disfruta Estás ahí con tu estanza Está para bailarlo Está para escucharlo Está para disfrutarlo Que necesito Pero sabroso de verdad Producido Por nuestro hermano y amigo Luis Medrano Oigan ese tema Búsquenlo Como te hago entender En todas las plataformas Stephanie Constanza Excelente tema Excelente arreglo Excelente letra Se escucha un chismar Y arrancamos con el programa Por ahí Hola Mientras que tú y yo Estamos peleando Él muy bien la debe estar Que viva el merengue Que viva la República Dominicana Y que vivan los nobeles talentos Que en la actualidad Sobre cada uno de ellos En sus hombros descansa La responsabilidad De seguir haciendo Nuestro merengue brillar Alrededor del mundo Y es el caso De Stephanie Constanza Así como alrededor del mundo El dominicano Brilla por su buen humor Y por su alegría Y es por eso Que la opción 13.0 Al mediodía Es tu mejor alternativa Así es Y que nos vamos De inmediato A seguir disfrutando De este humor Y pasamos A la loca sala De la opción Dios mío Estar tocando Dios mío ¡Oh, pero ese hombre! Yo no sé dónde que se ha metido, mami De verdad, él se ha desgaritado Tengo tres días que no lo veo La bichuela con dulce de él Se le están dañando en la cerveza No, él está desaparecido Tiene tres, mira Hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes Hoy es martes Sábado, domingo, lunes Por lo menos yo tenía la esperanza Que el lunes él iba a aparecer borracho o algo Pero no ha aparecido el hombre Yo estoy esperándolo todavía Está bien, mami Yo te llamo cualquier... Ah, está sonando la puerta, sí Sí Te llamo ahora, mi amor Sí, bye Es aquí, mi amor ¡Coño! Digo Aquí hay que vive el señor Yo solo soy desgraciado Pero... Míres, aquí hay que vive el señor Escúchame, ¿este es el arca de nuez? Tú me dijiste que este es tu casa Es aquí que el vive el señor Yo creo... Yo creo que aquí que el vive el arca de gracia ¿Dónde carajo era que tú estabas? Tengo tres días que no sé decir Tú tienes el control de mi vida Explícame Explícame ¿Y tú quién diache él? Ah, no, 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 espérese, señora Espérese Mire Hubo un carro Ya, ya, ya Está delirado ¿Qué es lo que está pasando? Explícame, porque... Usted no me deja explicar No me lo voy a explicar Tú me dijiste que te gustaban las chiquitas ¿Qué es lo que está pasando? Señora El señor se perdió el sábado Y yo lo encontré en la calle divagando Tonight por la noche, compadre ¡Diablo! ¿Verdad, amores? ¡Venga, es tu mosh por la noche! ¿Qué? Es tu mosh por la noche, amor Está bien, está bien Digo, señor Que usted lo encontró divagando Yo lo encontré divagando en la calle El sábado, señora Sí Pachulí Pachulí ¿Qué es lo que está loco es? ¡Mi cabrillo! Yo, no dame el festival ¿Dónde van los locos? Vaya que va a un día Mira, ok, está bien, está bien, está bien Está loco Pero ya se pinta el labio Explícame esa besadera Y es verdad Melissa tiene un romance con Chupiter Sí, sí, sí Es puerca Espérese, señora Mira, mire, yo me lo llevé para mi casa Porque me dio un poquito de pena verlo a él Andando así en la calle Y lo chuliaste Sí Yo le di un poco de cariño Porque lo vi que estaba loco Y yo quería que... Mira, Nenito ¡Ay, no! Nenito, nunca bigote, no se afacó con él todavía No voy a chupiter Mira, mira Yo no voy a permitir esto Estas razas Mira, llévatelo Llévatelo porque yo no voy Yo soy una mujer que se respeta Vamos en serio Vamos para el churro de mi día 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 Hablamos con mi van Sí, lleva No, espérate Venga, vamos ahora No, y ahora Mire, señora Yo no tengo problema Yo le cogí un poco de cariño Señorita Señorita Le cogí cariño al loco Yo no tengo problema Yo me lo llevo para mi casa ¿Ustedes quieren ir conmigo? El tema ya El loco El loco Y no me ha dado un churro Sí, pero llévatelo Que no quiero Este escoria en mi casa Yo me lo llevo para mi casa Y viene con la mante encima Yo me lo llevo para mi casa Yo no tengo problema Vámonos Vámonos Que Calubrito entra Calubrito entra hoy De extremo, extremo Míralo, fuerte Espérate Estás tranquilo Señora, mire Mire Es el biólogo Lo que usted sabe Yo me lo llevo para mi casa Yo no tengo problema Pero él se sacó una tripleta De tres millones de pesos Ah El diablo Ven a Siéntate, mire Voy a poner un programa Con manual Mira Siéntate, mire Siéntate, mire Nos vamos ahora Y nos vamos para la casa Dígame Yo Lo he estado pensando mucho Realmente Los hombres pegan cuernos Todo Eso fue un desliz Entonces no hay problema Mi amor Este es tu casa Desde aquí Te puedes ir Corazón hermoso ¿Se va a quedar con él? ¿Me sané? ¿Me sané? ¿Me sané? Sí, sí ¿Te puedes ir? Estoy chando Sí, sí ¿Se va a quedar con él? Sí, yo me voy a quedar con él Es que dime tú Dime tú ¿Qué hombre no pega cuernos a mí? Messi Messi Ven Beba roja Nos vemos Dígame señora Dígame ¿El ticket? ¿Qué ticket? El ticket de la tripleta Que mi Mario se sacó Pero si por eso Fue que él se volvió loco Porque se le perdió el ticket ¡Ah no, no, no! ¡Llevas a la calle! ¡El loco! ¡El loco! Hoy es Mar Y seguimos apostando A los nuevos talentos Ahora tú serás Uno de los jóvenes Que demostrarán Sus condiciones A los cazatalentos Y podrás unirte Al elenco De la opción 13.0 ¿Soportas? Hola Soy Alexandra Gómez Y estaré En los cazatalentos 13.0 Hola Soy Juan Valdés Y estaré En los cazatalentos 13.0 Hola Soy Nayelis Vicente Y estaré En los cazatalentos 13.0 ¿Quién ganará? ¿Quién será El nuevo talento Del programa? No te pierdas Los cazatalentos 13.0 Por la opción Este no es un concurso Es una oportunidad Hoy es martes Ni te cases Ni te embarres Hoy es martes 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 Tienen cada una De sus participaciones Y yo creo que Cuando él lanza Nueva música Hay que apoyarlo Sí Porque creo que Este es de los pocos Que se encuentran Haciendo un trabajo Bonito Lejos de la controversia Enfocado en su familia Ahora con su bebé Recién nacido Y con su actual pareja Así que felicidades Para ULIN 47 Tengo excelentes Recomendaciones Para ti Sí señor Tú que vienes Próximamente A la República Dominicana Y que necesitas Estar bien montado Pues yo te recomiendo Johanny Johanny Rent a car Sí señor Bajando ahí mismo Desmontándote De tu avión Si vienes Por el aeropuerto De las Américas En la ruta 66 Encuentras Johanny Rent a car Puedes seguirnos En redes sociales Como arroba Johanny Rayita abajo Rent a car O llamarnos Al 809 205 2622 Johanny Rent a car Sí señor Parece de ese asiento Baile Goza Ríe Disfruta De la vida Estamos vivos Señores Hay que vivir El momento Hay que ser felices Y por supuesto Usted está disfrutando Del mejor programa El mediodía La opción 13.0 Seguimos Con este humor Que nos caracteriza Y nos vamos A las locas Locas puertas De la opción De la opción De la opción Se dejan de la mujer Se dejan de la mujer También se dejan de los hijos Eso no es así Hay que mantener sus hijos Pase lo que pase Y a eso fue que yo vine Hasta es los cuantos de mis hijos Y el que no lo ha hecho Que lo haga Saludos María Isabel Hola José Francisco Los cuantos de los muchachos Eh José Francisco Ven acá O sea que tú vienes aquí Me das Tres mil miserables pesos No miserable no Y me dice Toma los cuartos De los muchachos Porque los hijos tuyos Tú no los piensas De saludar Hay que tú quieres Que te vence a ti No lo voy a hacer Porque yo estamos dejados Mira lo que te voy a decir Que tú y yo Nos hayamos separados No quiere decir Que tú te hayas separado De esos muchachos Tú no puedes llegar aquí Y preguntar Por lo menos Cómo están mis hijos Hermana No me agachó Le traje ¿Qué fue lo que tú me pusiste? La manutención ¿Qué es lo que te estoy trayendo? Yo tengo que venir De sabroso contigo Dije hola ¿Cómo tú estás? No te traje los cuartos ¿Qué es lo que tú quieres? Es que yo no te estoy pidiendo Que tú vengas aquí de sabroso Porque por eso Esa es violencia Esa es violencia Esa es violencia ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que tú tienes que preguntar Por tus hijos ¿O es que la mujercita Que tú tienes Que lo prohibió? No me lo prohibió Pero yo tengo más hijos No son solo Oye No puedo entrar para allá No puedo entrar para allá Porque tengo mujer Y se respeta Y la respeto a ella Así que Ah Porque tú cambiaste tus hijos Por la mujercita esa Que tú tienes Hermano No la cambié Simplemente Tengo mi esposa Estoy esperando un bebé con ella Y no es justo Que yo venga A meterme para ahí Ah Porque todo lo hice yo sola Dios mío Yo iba a ser yo sola Yo ¿Cómo estás diciendo que lo hiciste? Yo te digo mira Me levanté Y dije Ay mira Soy feña Soy María Pero tú te digo a ti Si no que ya yo soy un hombre Que se respeta Me deje de ti Busque mi esposa Yo no tengo que meter Para nada ¿Cuál está bien? Bueno está bien Eso está bien Entonces déjame yo Mira lo primero que te voy a decir Que la próxima vez que vengas Hables despacio Bajito Porque después te van a escuchar Que adentro Que me voy a escuchar ¿Quién? El novio mío Oh Oh Espérate 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 Ahora la cinta Lo único que te pido Ahora di un giro la cinta ¿Tú tienes novio? O sea que tenemos un mes de dejado ¿Ya tú tienes novio? Pero ya tú tienes una preña Pero esto es por naturaleza Tú sabes que los hombres somos así No Yo no cojo esa mi amor Ya yo tengo mi marido Así que aguántale Sinceramente No soy la mujer Un mes de dejado Ahora te voy a decir Aguanta Si tú metí un hombre allá adentro Tú no sirve Ay Tú no sirve Si metí un hombre adentro Tú no sirve No, porque entonces Tú puedes tener una mujer Puedes embarazarla Y yo no puedo meter un hombre Porque yo no sirvo Pero que los hombres son así Por naturaleza Pero las mujeres no Te voy a decir algo ¿Qué? Caíte en el gancho Yo no tengo novio Ay Ay O sea que era relajando Para meterlo ¿Verdad? Y tú quieres que yo me quede callada No, no Yo te entiendo Pero te voy a decir algo también ¿Qué? Yo no tengo esposas nada Era para hacer celos Yo no tengo esposas nada Mira Si Eso es para el salón Si Dame un chismaco Que no va Pero espérate Si Eso es para la casa Ajá Esto es para las uñas Ay Me encanta Así que tan feita Y tú eres loca Con el lucro y molondrón Para que lo haga cuando tú quieras Gracias Gracias Está viendo cómo se arregla Sí, gracias Espérate Ya que no arreglamos Vamos a entrar para que lo celebremos Te equivocaste Porque tú me dijiste a mí Que si yo metí un hombre no servía No 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 ¡Gracias! La oportunidad de gozar en su trabajo, pero tú y yo sí Yo no toqué Ahora no lo gozamos Nosotros vivimos esto que hacemos Y agradecemos también que la gente lo apoye Y lo aprecie Yo espero Que eso no sea de De tático Ay, no, porque es de la familia de él No me mandan ¿Qué es el rubio? Sí, pero bueno La verdad que Para el que no sabe, hay una situación con la familia Del gran Merenguero típico tático Enrique Enrique, ido a destiempo Ya hace muchos años, pero Que la familia ha exigido los derechos De las canciones que Supuestamente son de él, digo supuestamente Porque muchas parece ser No tengo el dato preciso Pero según lo que he leído y he visto No son de él y la familia como quiera exige Porque él fue quien las grabó Que le paguen todos los merengueros cada vez que la tocan En una fiesta, Erco Entonces, parece ser que Por ahí no es la cosa Y le han ido pagando Pero exigen más Pues, ¿qué sucede? Que los merengueros típicos Y la verdad es que Muchos de estos grupos Se apoyan en canciones de tático Para su repertorio completo En una fiesta Y la familia sabiendo eso Le metió una presioncita Por ahí, claro Pero, ¿qué pasó? Que en una reunión De mi hermano y amigo Crispy A quien le mandó un abrazo Digo, pero señores Señores, ustedes tienen muchas canciones No todos tienen que ser tático Ustedes tienen canciones Para tocar una noche entera Sin tener que tocar un tema De este señor Que es un El icono Del merengue típico Con él y Juan Dulito No sé cuál más Fuerte así Bueno, no, pero te digo De esa época Pues el cieguito De esa época Cieguito en agua Son referentes Son referentes El cieguito en agua Érico Por encima de tático Ey, es un debate Érico Ey Mi gente que ve el programa Que sabe de típico Mi gente de allá del Cibao Tírenme Tírenme Yo voy a preguntar Ey, voy a hacer esa encuesta Érico Está el cieguito en agua Por encima de tático Bueno, pues el asunto Para finalizar Y que se sepa Ustedes cuando vean algo Por ahí Porque está sonando muchísimo Que es lo que pasa Correcto, correcto Bueno, vamos a averiguar eso Quién es quién En ese caso Bueno, pues para terminar Mi querida Melissa Y sé que estás al tanto De lo que sucede Pues dijeron No tocamos más merengue de típico Claro Y me pareció coherente E inteligente la decisión Arriesgado Arriesgado Porque mucha gente Le gusta ese merengue derecho Ese merengue derecho Mucha gente le gusta Pero Va a haber Hay que desenvolverse Hay que tratar de hacer algo Y eso es lo que ellos Pensan hacer Tus carretas llegan Mira Pero sus letras Ya no me hablan como antes ¡Adiégaten jimbal! ¡Sassi Vida insistió! a la papa cuántos días sin verlo el primo suyo javier que el mejor dice el primo suyo como está su salud ya está ese no es el tema trabaje pero amor tú no debe de decir eso no porque yo le estaba lavando el carro pero no es nada que la gente lo sepa ya señores cuente esta carta amelia se la mandó a carol recuerde en contexto que el cartero aquí él abre las cartas no sé qué ve en mi hora de comida para que entiendan él abre las cartas de otra que cocina y entonces que vio usted dentro de esa cámara le mando una carta carol y que dice esa carta pero caroling pero caroling c punto o punto n punto o pero dilo también lo cierre entonces respuesta ok eso dice ustedes saben el problema no yo no sé nada amigo no venga no venga no venga creyendo que no lo sabe diga usted mira no asuma nada esta muchacha le dijo respeto por favor respeto eso es para ganar yo tranquilo tú crees tú crees corriente le dijo amelia oh y caroling le mandó una correspondencia a Miss pero no era puro leer porque tú sabes por qué por qué qué pasó porque le mandó una hoja en blanco a qué a ella y que usted entiende entonces amelia otra carta dice por eso es que esto es la más Lizzy la más Lizzy será la Lizzy Lizzy chicas ¿qué fue? Etsy mire usted va a poner música a mi eh y para aportar también ¿qué le dijo él? ¿qué? ¿qué? ¿qué fue lo yo le dijo? con las Lizzy tú eres más Lizzy no sé por eso que esto eres más Lizzy mire aunque yo sin que les quiero dejarla ahí si así eso no soy una la cigüita jajajajaja mira ok la presentadora de extremo de extremo le manda una correspondencia a la gente no yo no sé usted muy informado díganos usted ella demanda y si mira a la que entra quién es la que entra ella dijeron te vamos a recibir pero no te la creas en que oye yo tenía un muro comiéndome yo leyendo esa carta con un muro de mela usted chismoso juana papo yo cuánto dura el primer chisme de aquí el primer chisme cuando y ella respondió que le respondió cuatro por una igual a uno no es que cuatro por uno no entiendo cuatro por uno es igual a uno no 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 en este caso usted sabe que hay que ver el contexto en este contexto cuatro por uno según ella cuatro por uno es igual a uno se está claro porque ella quiere decir cuatro por uno igual a uno porque ese uno vale por los cuatro esto es lo que dice ella no yo yo le estoy ayudando porque tú te alejas pero no me quiero meter yo no quiero que le estén metiendo al bloque conmigo yo estoy bien en la esquina el loco el loco eh por antes de irme ajá te gusta el yate ay a mí me encantan los yates me encanta pasear ¿a dónde te gustaría navegar? ay quizás por allá por Capcana no no si bueno eso es lo que hay entonces está bien imagínese lo que está abajo chizo no es nada no de Guive al puerto porque ajá me gustaría entrar yate entre los arrecifle que se hizo arrecifle 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 arrecife voy a llamar un amigo mío hay un salsero que grabó una salsa de la arrecifle el diablo la tuvo que grabó otra vez y llegué a dos ni mi pana ay ay mira tú me puedes prestar el el yate que esta muchachita la pensaba de la oración estaba loca por dar una bola conmigo hace mucho está bien vamos a ver si tú me tira para atrás él me va a tirar para atrás ok eso va eh bueno tú pones a hacer ¿en qué te bañas? en unos bikinis que tengo chiquititos blancos ay 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 espera me están contestando para atrás la vaina va pero no es DJ Adoni que me están contestando deja ver quién es mira como que no ay pero mira quién es espera dice que ellos están en Antamar todavía ay pero mira pero di quién es no no pero eso lo sabe pero di quién es pero di quién es pero di quién es es porque el niño me perdona estudiantes del instituto nacional de formación técnico profesional infotep fueron guiados por nuestro staff en un recorrido para conocer la moderna tecnología en 4k que posee el grupo de medios telemedia durante su visita durante su visita recibieron explicaciones de cómo operar los equipos tecnológicos y a su vez poner en práctica lo aprendido visitaron los estudios de televisión las estaciones de radio y disfrutaron de la producción en vivo además realizaron prácticas de lectura de noticias e interactuaron con sus talentos todos los Estaciones de los estudios de la entrevista y a través de los estudios de la ciudad de la ciudad Del programa Acércate, recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la... ...de un momento rica, degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el centro de Noticias Telemicro, realizaron prácticas de lecturas, donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto, contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor. Atención a todos los estudiantes y grupos educativos interesados en conocer las instalaciones del Grupo Telemicro. Nuestras puertas están nuevamente abiertas. Solo tienen que enviarnos su solicitud al correo señalado en pantalla o contactarnos al 829-715-6447. Conoce, disfruta y aprende visitando nuestras instalaciones en el Grupo Telemicro. Telemicro, siempre de la mano contigo. Estudiantes del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep fueron guiados por nuestro staff en un recorrido para conocer la moderna tecnología en 4K que posee el Grupo de Medios Telemicro. Durante su visita, recibieron explicaciones de cómo operar los equipos tecnológicos y a su vez, poner en práctica lo aprendido. Visitaron los estudios de televisión, las estaciones de radio y disfrutaron de la producción en vivo. Además, realizaron prácticas de lectura de noticias e interactuaron con sus talentos. A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita, disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica. Brindicen de sus productos. Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones. ¡Bailar, mío! No estamos en la discoteca, ya estamos al aire, ya comenzamos. Déjame disfrutar, Dios mío. No estamos en la discoteca, manita. Pero, ¿qué importa? Yo gozo mi trabajo. Dios mío, ya va de momento. También, yo provoco que la gente que está en sus hogares se pare de esa silla, se pare de esa cama y goce con nosotros, hombre. Oye, ya, martes apenas, no es jueves, Dios mío. Esta mujer está encendida todos los días, no importa si es un lunes. Viernes, es viernes para mí, every day. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que tú desayunas? Cuéntame, ¿qué desayunaste hoy? Hoy me comí una tostada integral con tres claras de huevos, tomates, jamón de pechuga de pavo y jugo de naranja sin azúcar. Ay, Dios mío, qué fitness esta mujer. Ahora voy yo. Desayuné puré de papa con salami, tocineta y jugo de lechosa. Bye. Ay, qué de. Pero eso está bien. Sí, pero no está tan fitness como debería ser. No sigan mi ejemplo, ¿eh? Cuídense. Tú sabes algo que está muy bueno, ¿no, fitness? Pero está muy, muy bueno. Es los Casa Talentos 13.0. Sí, señor. El próximo miércoles, nueva vez, recibimos a estos participantes en la casa. Sí, señor. Mañana es miércoles. Y hay que decir que vamos a recibir nuevos participantes y los que han estado con nosotros hasta el momento van a contar parte de su historia. La gente va a poder conocerlos más, va a poder ver esa parte humana de cada uno de ellos que es muy importante y los nuevos estarán haciendo chistes. Ay, Dios mío. Si ellos son inteligentes, si ellos son astutos, ellos deben estar viendo la opción en estos momentos. Yo me imagino que sí. Yo también me imagino que bueno que los que ya han estado participando, pues mañana van a tener como un break, por así decirlo. Van a tener un break, van a descansar, se van a relajar un poco porque no lo han tenido fácil. Para nada, sobre todo porque ayer se eliminaron dos, un momento de emociones, un momento de tristeza para estas dos personas que ya se despidieron de los Cazatalentos 13.0. Pero como le dijimos ayer, es quizás el final de su participación en esta oportunidad, pero no el final de sus carreras. Para nada. Porque el talento sigue. Y estoy segurísima que más adelante encontrarán otras puertas y otros espacios donde puedan mostrar todo lo que tienen que regalarle al mundo. Y tú sabes que se llevan, Ori, también. Ay, sí, cuéntame. Se llevan aparte de estos tres meses trabajando con nosotros una Super Tucán, el avión de tierra. Esta persona que gana los Cazatalentos 13.0 se lleva para su casa, se lleva para su barrio, se lleva para su campo. Esta Super Tucán para llegar bien montado en esta motocicleta económica que le permite economizar en el combustible. Si quiere conseguir una Super Tucán como las que aquí cada día se muestran, lo puede hacer en distribuidora Automoto Préstamos Oriental Ramírez, con varias ubicaciones en gran parte del este de la República Dominicana. En pantalla están saliendo los números de contacto para que les llame y les diga que en la opción usted ve esa Super Tucán y que se la quiera llevar para su casa. ¿Con qué seguimos, Ori? Dios mío, hasta yo quiero ganar, hasta yo quiero ganar y como siempre lo digo y el momento es más propicio para decirlo, que el que gane nos tiene que dar una vuelta, Melisa, o la que gane también nos tiene que dar una vuelta, se tienen que comprometer, así como nosotros todos los días nos comprometemos con usted para hacerlo reír, para hacerlo gozar, así que todo está listo para seguir gozando, así que vámonos. ¡Gracias! Ni uno. No, ni uno. ¿Y de cuáles tú estás aquí? Yo estoy tempranito ahí, a las seis de la mañana yo estoy aquí. Ay, que tú tienes más suerte, papá. No, lo que pasa es que usted es un azaroso. ¿No es un azaroso? Hay que decírselo claro. ¿Cómo es posible? Un viaje de gente, llévame allí, llévame allí. Y todo el mundo es contigo, contigo. Yo te vi a ti llevando 10 gente en ese motor. yo lo sé yo lo sé hermano lo que pasa es que eso es eso se ve como demagogia de usted usted no caben 10 gente hay donde darío porque usted llevaste 12 y no cabían y se cayen los dos de el carisma que yo tengo tiene que tener carisma te he dicho para los clientes hay que tener carisma usted no está haciendo la vaina bien eso no es así eso no es así hermano es una culpa mía qué bendita sal contigo hermano pero te dije que estoy viniendo de la marte falfán ahora mismo de la semana juncho que ver pero hermano ya oye a mí no me habla de cinco mil pesos ya tú me estás quillando cuántas veces tú me llamas al día para eso es de cinco mil pesos te estoy llevando oye lo que voy a hacer que la primera persona igual los cinco mil pesos que encuentro es lo que yo voy a hacer a la primera persona que encuentre le voy a dar cinco mil pesos pero hermano 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 ay dios hermano como que me esperes como que me esperes a donde tú vas a no que tú que yo te conozco que va a coger los cinco mil pesos tú viste lo que él dijo que la primera gente que vea a los cinco mil 50 aquí desde temprano tú está aquí hay temprano pero nosotros somos de esa parada no es tuya ahora 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 yo sabe donde tú hablas a montar 30 gente ese motor para mí lo que llegue aquí tiene que ser de los dos porque es puramente que nosotros hicimos cuando estaban aquí en la parada si mira amigo mire amigo 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 motorista esos cinco mil pesos no lo vas a coger tú mira mira mardito motorista oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir a mí es que me toca a mí es que me toca cobrarme cinco mil pesos porque dijo el primero y el primero fui yo ahora ahora para que tú veas que yo tampoco soy mala fe yo te puedo dar algo de ma mire yo tengo aquí me tiene coño no me 500 pesos de 5 mil mil 500 pesos y son tuyos tú no estás entendiendo que él dijo que el primero que yo llegué de primero que a mí me tocan todos los cinco mil pesos completos yo te estoy dando me 500 para ayudarte te estoy dando el de 1500 para ayudarte ahora lo coge o me quedo con los cinco mil pesos completos yo lo voy a coger porque tú no puedes ser tú no puedes ser así tú eres más angurioso somos así los dos son así los dos ah pues está bien eso es lo que voy a hacer a la primera persona se lo doy pero es increíble que yo llegué temprano aquí de primero yo llegué temprano de primero aquí yo tengo desde las cinco de la mañana yo estoy aquí dígame algo cual ustedes yo yo llegué primero aquí desde las cinco de la mañana estoy yo observa lo que se hagan así 5 mil pesos y déjame en paz esto es lo que tienes que hacer 5 mil pesos ya pero ya mira se resolvió él me lo iba a dar si yo si yo quiero era que yo te daba 1500 pesos y te lo di porque me salió de mí claro no hay más nada no hay como quiera ganamos los dos claro que sí claro que sí lo he llevado un par de gente hoy no pero claro porque tú siempre estás activo con tu gente y ya no hay ningún tipo de problema esto es lo que hay que seguir esperando aquí a ver cómo nos va vamos y yo también oye bien de la última vez que tú me da dinero palco a mí hoy y a mí también ¡Viva! Acá en este programa La Opción, recuerda ir a nuestro Instagram, arroba la opción 13, ahí estamos para ti, síguenos y da like en lo que te guste para nosotros saber las reacciones de ustedes en cuanto a estas publicaciones, arroba la opción 13. Mi Instagram personal, quiero gente que me sigan ahora, vayan a ver un mensaje que subí muy chulo, que tiene que ver con no gritar miseria, vayan a ver, eso está chulo, vayan, arroba hochihochi1, síganme ahora, síganme ahora, síganme ahora, arroba hochihochi1 con J y con J, y un número uno, arroba hochihochi1, vayan para allá y yo saber que ustedes me vieron y me siguieron ahora, me va a encantar. Nosotros les recordamos que esta hermosa camisa es de Viejevo Store, Viejevo Store, por eso es un mundo de camisas chulas, ustedes la han visto cada vez que yo vengo aquí, como tengo camisas diferentes, Viejevo Store, ahí estamos nosotros en la avenida Rómulo Betancourt, 1704, bellezas de camisas, chulerías de camisas, es lo que encuentras tú en Viejevo Store, entre otras cosas también para hombre, pero las camisas me tienen loco, ustedes han visto mi cambio de imagen que he tenido por la gente de Viejevo Store, recomendado, vayan a su Instagram, arroba Viejevo Store, y ahí ustedes van a ver muchos modelos de camisas para ti. Nosotros continuamos con más del desarrollo de la acción y seguimos con buen humor, y para eso nos vamos a la loca, loca sala de este programa, que siempre trae cosas muy divertidas. Amor, del colegio de la niña me mandaron un correo con su nota. Lo imprimimos, y yo estoy que no lo puedo creer, se quemó en religión, yo te lo dije. Tú sabes lo que es sacar 54 en religión, matemáticas 45, deporte 15, el que saca 15 en deporte, es porque no está haciendo nada en la escuela. Ay, la única que ya pasó fue recreo. Recreo 72 le pusieron. Y la conducta, mira la conducta. No, pero malísimo. Pero yo te voy a decir una cosa a ti, mi amor. Yo estoy en pensar que tú deberías de alinearte con esa muchacha y meterle mano dura, porque ya yo no puedo con ella. Porque yo estaba metiéndote mano dura a ti, fue que tú saliste embarazada. Eso es lo que yo digo. Que esas son malas prácticas tuyas, porque yo siempre fue, yo me gradué sumaculado desde la universidad. Ay, sí, chepaculado, fue que tú te pasaste. ¿Usted cree que tu mamá a mí no me contó como tú eras? Pero es que eres tú que tienes que ponerle régimen a esa muchacha. ¿Cómo diablos saca tan malas notas? Bueno, que ella a mí no me presta atención, yo te lo estoy diciendo a ti, cada vez que yo le hablo a esa niña. Lo único que me dice es, papi me dio permiso, papi me dio permiso, entonces que tú quieres que yo haga. Y anda con el bendito celular, como que no, eso es un ticto, una vaina, y haciendo así como la melisa. Ahí, ahí, que parece un gusarapo de eso que le echan sal. ¿Y quién le compró el teléfono? ¿Quién le compró el teléfono? Yo se lo compré, pero para estar comunica con ella, no para que ella esté con el maldito ticto ahí haciendo a ti. Haciendo a ti. Le tienes alto, de verdad. Yo lo único que te voy a decir es, mira, abra tú con ella, porque ya lamentablemente yo no abro más esta boca. Mira lo que vamos a hacer, cuando ella llegue aquí, yo le voy a pedir la clave de su celular, para ver con quién ella está conversando, qué es lo que ella está haciendo, porque hay que poner régimen. Ay, pero por fin pensaste, por fin. Ay, papi, papi. Hablando del rey de rueda. Ay, de un momento parece, para mis chicos. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay que mantener dándole contenido. Y mirala cómo anda, sin brasier también. Y el tatuaje, ese nuevo es el tatuaje que está aquí arriba ahora, con banda y todo eso. ¿Tú crees que es justo que estas sean tus calificaciones, que te hayas quemado casi en toda la materia y hasta en religión? Dime, ¿por qué tú te quemaste? No, no es culpa mía, fue de la que yo me fijo, que no fue. Anda, tía. No es culpa mía. Entonces tú lo que vives fijándote en los exámenes para poder pasar, tú no tienes la capacidad. No, más o menos, entre dos, yo la mitad del cerebro me funciona, la otra mitad que la tengo apagando. Eso es culpa tuya. Culpa mía. Claro, porque mira las extensiones, esas extensiones le jalan el cerebro para abajo y así mismo va la maldita nota para abajo. Mira, nosotros requerimos que tú nos des la clave de tu celular. Sí. Para nosotros ver tu comportamiento con tu celular, para ver qué diablo está pasando. ¿Quiénes son las juntinhas? Bárájamela despacio, papi, con tu respeto. ¿Cómo así? Que le dé la clave de tu celular para uno ver las conversaciones que tú tienes ahí. Así de simple. Never in the life. Eso es privado. El teléfono es privado. Mira, el único live que yo conozco es que está en el maldito Instagram. Dame la bendita clave de tu celular y entrégame tu celular que yo tengo que revisar qué tú estás haciendo. Sí, el teléfono es privado. Usted no puede meterse en mi privacidad. Ay, ella vive bajo nuestro techo y tiene privacidad en este hogar. Por si usted no lo sabía, señorita. Aquí nadie tiene nada oculto. Aquí no hay nada privado. Así que usted tiene que seguir el ejemplo de sus padres y ser una persona clara. Así que déle la clave de tu celular a su padre, venga. Ok. Venga. Vamos a hacer una cosa. Cuidado. Usted le da la clave de su celular a papi. Y papi le da la clave de su celular a usted. ¿Qué tal le parece eso? Y yo le doy la mía, claro. La clave de mi celular es mía. Ay, sí, eso mismo. Los números de mi celular. Eso mismo. Yo realmente estoy pensando, mi amor, seriamente que la niña tiene toda la razón. Hay que respetar su privacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, Manolai! ¡Pero Manolai, mi amor! Dime que lo que tú estás haciendo para yo hacer lo mismo. A lo mismo que yo a pagar. Dime que lo que tú estás haciendo para yo hacer lo mismo. Pero yo necesito pagar algo, dámelo, ven. Eso se encuentra en que haga tal. Oh, sí, yo sí, de una vez, pagando tarjeta. De una. Ya lo sé. De una. Mira, tuviste un video que se viralizó, en el cual veíamos a un ingeniero haitiano, los que trabajaron en la obra del canal famoso de Panamá, de Haití, en el cual ellos lo utilizaron para el río Altibonito, utilizar esas aguas para irrigar las plantaciones de aquel lado. Sí, claro. Entonces, tú sabes que luego nosotros de este lado nos pusimos unas bombas y más arriba de donde ellos tenían su toma, o tienen su toma, entonces nosotros cogimos el agua y la mandamos para acá para nuestros parceleros también. Como corresponde. ¿Qué sucede? Que luego de esto se han quillado allá porque el caudal del río bajó, porque lo están cogiendo allá arriba con las bombas. Y vimos un video de un ingeniero haitiano, quilladísimo. Sí. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Sí, 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 sí. Pero quillado, mira cómo ese hombre gesticula, acecha, acecha. Ese hombre está. Entonces, él habló. ¿Cómo que era de él? No, 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 porque él está diciendo, señores, me quitaron el agua, miren, miren. Pero quillado. Lo que como no entendemos su idioma, y en uno de los videos hay una periodista que habla encima de lo que él está diciendo, entendimos menos entonces, como nos quedamos con la duda de qué decía ese señor, ese ingeniero, en ese video que nosotros hicimos aquí en la opción. ¿Qué hizo la producción? Bueno, señores, nosotros como un programa dedicado a la información, aparte del entretenimiento, hemos invitado al ingeniero que ustedes están viendo en... Pero, señora, si no... La soberanía de nosotros, los haitianos, se ha violado. Pepe, el sí. ¡Pero quillado! Eso no es posible. Nosotros, tú sabes la lucha que nos dio a nosotros, los picasos que dimos para abrir el canal. Pero, señor, me invitamos... ¡Pero quillado! Bienvenido. Lo invitamos para que usted expresara su queja de una manera, verdad, tranquila, con calma, porque así no lo entendemos. No, es que no entiendan, es que no cogieron el agua, usted no tiene demasiado río aquí. Oiga, por eso no tiene que ver, con que tengamos mucho río. ¿Por qué no metieron la bomba en el río, Sama? No, porque es en la frontera. Ustedes, con todos los ríos de ustedes, ¿qué fue lo que le pasó? Pero no es el río que estamos, estamos hablando del masacre, del río que no pertenece a nosotros que agarraron. Y después que nosotros lo abrimos, entonces ustedes le metieron un río que va para arriba. Oiganme, primero diga su nombre porque no está identificado. No sabemos, el ingeniero que es usted. Ingeniero Tirolí. ¿Tirolí qué? Tirolí, Tirolí, Pítipoá. Tirolí, Pítipoá. Lo arreglé. Lo arreglé. Pero, ¿cómo uno lo tome en serio con ese nombre? No, porque es su nombre. ¿Qué hago? Me pongo Melisa Santo, me pongo. Tirolí. Tirolí, Pítipoá. Tirolí, Pítipoá. qué es lo que usted habla en ese vídeo porque nadie entiende cuál es la situación yo te voy a explicar ese es un canal lo que nosotros lo abrimos directamente desde el río el baño del baño de barbeque ahora yo no entiende su preocupación usted va a tener agua se metió al baño se enjabonó y después que se abonó a mí no a mí nada y le abrió una bomba para mí y se le chupó el agua ahora 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 parece yo no relajo con ese hombre yo imagínate sano ahora imagínate con los ojos que le están picando ahora y según tú cuál es la pistola pero que realmente más la mente tú ya está más sucia que el masaje entonces usted viene a hacer una denuncia que usted quiere decir el presidente a mí nada de lo que apague la bomba para que el barbicú se quita el jabón apagala 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 por favor abinadero apagala tú sabes por qué yo no miedo porque ayer yo me crucé del lado dominical me bañé en un chorrito de agua entonces si le hable si le paga la bomba de tela usted su vida ya no corre peligro es que la amina de la paga aunque sea para que el barbicú se quita el jabón que le parece correcto lo que ustedes están haciendo hablando como que eso es suyo usted tiene que entender que eso nos pertenece a nosotros es que no podemos ser goita ustedes tienen demasiados líos o por hojas y entonces porque usted por qué Babila de él le puso la bomba en el Osama no porque está muy lejos no porque está lejos es que está en la frontera eso pero es que ese de nosotros eso es lío masacre y lo que tiene son tres latas de agua y hasta eso la quiere y usted quiere dos esas tres carajo ayúdenme por favor pero es que si se la dan a ustedes y usted sabe lo que va a ocurrir lo van a secar no que lo vamos a secar no es que la necesitamos Melissa es que necesitamos el agua no como llego yo hay tías pero y este ay 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 tenero 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 si si que deje eso del agua que no hay problema ya que está bien deje el agua que es lo que necesita ahora el leño leño necesita el ahora leña el diablo ahora sí leña luego ya se salvo usted porque ya no necesito el agua ahora se complicó la vaina no lo que quiere leña te voy a hacer una pregunta tú crees que tú puedas esconderme en tu casa aunque sea por 15 días hasta que la vaina sea para sí bueno don pitipua yo creo como que está complicado no yo no porque usted quiere que yo le esconde en mi casa ay para que tú crees que la leña que quiere barbecue es pasar a mi amigo va de altura a los cazatalentos Darlene Pérez Regalado Llamaron la emergencia, llegaron los bomberos y una vez pusieron el colchón y él latigó y no pudo caer Miguel Antonio Valentín Y el anciano se agarra su parte íntima y su esposa lo ve y le dice ¿Quién ganará? No te pierdas los cazatalentos a 13.0 por la opción El ingeniero Pitipo aquí explicando que es lo que decía en el video Nosotros vamos a continuar con temas noticiosos Vamos a darle paso de inmediato al hombre que nos trae las noticias fresquecitas Tanto de aquí como de allá, él es Gilbert, Don Gilbert Guzmán Bueno señoras y señores, damas y caballeros, nuevamente conectado con ustedes aquí A través de la opción 13.0, señor Jochi Dígame señor, placer de verles Buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien Qué bueno, me alegro que usted esté bien Te traigo una noticia no muy halagüeña Winton En el día de hoy ¿Qué pasó, Don Gilbert? Lamentablemente tenemos que informarle al país Que el presidente de la Cámara de Diputados acaba de perder de uno de sus hijos Señor, así es Fue asesinado a tiros uno de sus hijos en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos Se trata de Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años En este momento las investigaciones están en curso Él acaba de ofrecer una rueda de prensa en la Cámara de Diputados Sobre los detalles pormenorizados Lo que él tiene hasta el momento En materia de información Sobre este hecho que ocurrió en una estación gasolinera De Houston, Texas Así es Se dice que fueron ubicados De acuerdo a la policía de allá de Houston El tiroteo fue dirigido al vehículo de ellos Andaban cuatro personas Incluyendo al hijo de Alfredo Pacheco Alfredo Pacheco Rojas, de 34 años Repetimos Fue dirigido el tiroteo hacia Hacia el vehículo donde se encontraba en una jipeta de color negro Una escaleta Sí, exactamente Los sospechosos no han sido apresados Hasta el momento Están dando una recompensa Por parte de las autoridades De Houston, Texas Para dar con el paradero de estos jóvenes Hasta el momento Hay imágenes No se ha dicho si el móvil De ¿Cuál fue? ¿Por qué? Fue asesinado este joven Hijo de El presidente de la Cámara Baja Hay que decir, Jochi Que en el año 2004 Este joven fue baleado En un supuesto asalto que se produjo En el cual le quitaron dinero y celulares En el año 2004 Diez impactos de balas recibió él para la fecha Fue herido en un muslo izquierdo Esto para que la gente sepa Ocurrió en la Ramón Cáceres Precisamente En la zona de Cristo Rey Donde vivía O donde vive Todavía Alfredo Pacheco Yo soy de la zona también De la zona de Cristo Rey Y eso es parte de lo que ocurrió Hay que esperar El desarrollo De las investigaciones Sí señor Fíjate que Para no especular Para no especular sobre este hecho Aunque se maneja la hipótesis de ajuste de cuenta Por la forma en que fue realizado Exactamente Fíjense que esa es la hipeta Donde están Exacto Él y un rapero también muy conocido Un rapero conocido De allá de Texas Que resultó herido Sí Este joven Alfredo Pacheco Rojas Tiene el nombre artístico de El Picante Él bregaba con música Sí señor Si ustedes van a YouTube Y buscan El Picante con K Verán las canciones que este muchacho Grababa Es correcto Hay otro hijo de Pacheco Letras muy Sí Vérenlo ustedes mismos Hay otro hijo de Pacheco también Que está ligado a la música Que es un disc jockey Es DJ Se llama Johnny Yo lo conozco Vive en Cristo Rey Muchacho bueno Humilde Hasta el momento Pero Lo que estamos analizando Ahora Es el asesinato De Luis Alfredo Pacheco Rojas Una pena En la ciudad de Houston, Texas Bueno Eso por ese lado Vamos ahora con otra información ¿Qué más tenemos Don Gilbert? Tenemos los siguientes Hoy Hemos estado hablando De la situación de la cárcel de la Victoria Aparentemente lo que se está tratando Es de buscar una solución Al tema de el traslado de los presos Parece que el nudo gordeano Que se ha formado En lo que tiene que ver con contratistas Y las licitaciones Y las licitaciones ya establecidas Para la conclusión De esta obra Que es dirigida A la parte penal De la República Dominicana Se trata de La nueva cárcel de la Victoria Las Parras Había un problema Judicial ahí Por eso Hay varias gente presa ¿Verdad? Incluyendo el procurador general Ex procurador general De la República Bueno pues el presidente parece que está tratando de solucionar este problema Ya los contratistas Que le van a dar los toques finales a lo que falta Porque eso está prácticamente listo Ese penal Parece que ya van a reiniciar Y ayer Se dio la información De que se creó Un comité de seguimiento Al plan de gestión De la cárcel de la Victoria La nueva Las Parras Mucha valía Muy importante ¿Quiénes están ahí? Sí Y nosotros creemos Que posiblemente Ya estaremos encaminados A tener una posible solución De traslado de estos presos A ese nuevo local Que es La Parra Se trata De el expresidente De la Suprema Corte de Justicia Don Jorge Subero Isa Que formará parte de este comité De gestión De comité de seguimiento Pero también Estará ahí Roberto Santana Experto Uno de los más conocedores En el tema carcelario Es el padre Del sistema carcelario dominicano Yo puedo decirlo así Yo lo conozco bien A Roberto Santana Y conocemos De los afanes Que ha tenido Para que este sistema En el nuevo modelo Tenga el éxito Que realmente ha tenido Hay un 5% De reinserción 5% Muy bajo Muy bajo Realmente Muy bajo Entonces Roberto Se ha entregado en cuerpo y alma A esto Es asesor Del poder ejecutivo Y a otro tema Él no fue quien dijo Que esto no está apto Para recibir Correcto El fue que dijo Y también fue él De manera responsable Que denunció Al inicio De la gestión De doña Miriam Germán Brito Que dentro de esa cárcel De la victoria Semanal Los que manejan eso Allá adentro Estaban recibiendo Más de 7 millones Semanales Pero espérate Espérate Tú te refieres A las autoridades Correcto O él Mejor dicho Correcto Él lo dijo 7 millones Y le dijo A la procuradora La citó La emplazó La combinó A que lo investigara Y hasta ahora No lo han investigado Y esos 7 millones No habrán sido Lo que Eso era corrupción Allá adentro Eso no habrá sido Eso lo que hicieron Saltar a la Exactamente El mismo sistema Instalado en la cárcel De la victoria El mismo sistema Porque si de cárcel Sabe Roberto Roberto Santana Es de cárcel Sí señor Y porque ese viejo modelo Hay que quitarlo de ahí Hay que borrarlo Presidente Hácese con la gloria Pase sorpreso Para allá Borre esa vaina Y hagan un museo Ahí en la cárcel De la victoria vieja Yo estuve visitando Hace mucho tiempo Hace poco tiempo Pero no te dejaron allá ¿Verdad que no? ¿Cómo es? No te dejaron allá No, no, no era en la victoria Yo estaba en la En Raffae Un saludo al muchacho de Raffae Que siempre ven en el programa Estuve visitando Sí, allá en Santiago Y eso hay que verlo Hay que ver cómo esos muchachos Bueno, forma parte también Es diferente Muy diferente el sistema Forma parte también Ok Forma parte también De este comité de seguimiento El 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 defensor del pueblo O sea que son tres personalidades Que tienen Compromiso con esta sociedad Muy bien Subero Isa Roberto Santana Y Pablo Ulloa Tienen compromiso con este país Yo pienso que en poco tiempo Esa cárcel de la victoria Tiene que tener una solución Bueno Hay que buscar Información aquí de último minuto Que me pasa Carlos Cuénteme qué sucede Acaban de designar en este momento A través del decreto El presidente de la república El actual El alcalde electo de Santiago Que es Ulises Rodríguez Acaba de ser sustituido De Proindustria Por Rafael Cruz Como nuevo director de Proindustria Así que ya Hay un nuevo director Era de esperarse Era de esperarse Mira rápidamente El senador Iván Lorenzo Fue designado Como representante De el candidato presidencial Del PLD Ante la junta central electoral Y ya Se estrenó Con solicitar Solicitar a la junta ¿Eh? Ah no, 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 no Que se preparen ahí Que ahí se va a pelear Eso es candela pura Que va a pelear Un compañero nuestro Aquí pensó en voz alta Con la cámara Un rebucero Faride no lo aguantó No lo aguantó En el senado Entonces Iván Lorenzo Tremendo, eh Tremendo Iván Lorenzo Ha pedido ya Como representante De Abel Martínez En la junta ¿Qué pidió? Que se extienda Jochi Ajá La entrega De los De los Duplicados De las cédulas Hasta el 18 de mayo Y el otro día ¿Tú en las elecciones? ¿Eh? De Elías Piña Y aspiró por el distrito Exactamente Entonces Lo que él está pidiendo Es que Los duplicados Ustedes le perdió una cédula Por primera vez Le dan un duplicado Ya el padrón Está cerrado No se dan cédula nueva Ya no Ahora un duplicado Si Si usted le perdió La cédula Y él lo está pidiendo Que se extienda Hasta el 18 de mayo Y al otro día En las elecciones Pero el duplicado Él quiere que se extienda La nueva cédula La entrega de duplicado No, no La entrega de duplicado Si usted perdió por primera vez Se te da un duplicado Lo que no se te da Una cédula nueva Correcto No un número nuevo Porque eso no No se puede Ya está cerrado el padrón Claro Entonces Los haitianos que quieren votar Aguántense para las otras elecciones ¿Cómo fue allí? Los haitianos que quieren votar Que se aguanten a las próximas elecciones Los haitianos no pueden votar aquí Y lo que dice ¿De qué usted está hablando? Los haitianos votan aquí No, ¿dónde? ¿Dónde? Hasta tú no sabes quiénes son Los haitianos votan aquí Tú lo has visto Pero Pero Las cantidades Tú no lo has visto Tú no sabes quién es que lo manda a votar Dime tú quién es que lo manda Espérate Te voy a decir Dime No, dímelo Juegatela Bájame un papel Y tú dime ¿Quién es que manda a votar a los haitianos y a los muertos? Y a los muertos Tú nunca sabes nada Tú perdió en pendejo Dime No Siempre No, no, no Tú nunca sabes nada El que viene aquí a hablar Y su casa es suyo Tú nunca sabes nada, Jochi Mira quién es A ver Ay, coño, Jochi Ay Ay, 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 ay Ay, Jochi Cuéntame Mira ahí, mira ahí ¿Lo está viendo? Ahí hay un lío en el PLD ¿A dónde? En el PLD hay un lío En el PLD hay un lío Otro, otro No, no, sigue el lío Ah Ay, Jochi Entonces, ¿cuántos alcaldes sacó el PLD? Y todavía no se han juramentado Sacó 15 No se han juramentado Ya se van dos Y ya nada más le quedan diez Y no se han juramentado ¿Tú electos se van para otro partido? No, ya van cinco que se van Andan ya Se van dos más Uno de Verón Ay, mi madre, Dios mío Jochi Sacaron 15 Y nada más le quedan diez Ya se van todos ¿Y para dónde? Pero espérate ¿Para dónde es que han cogido? Se lo están comprando Va bien, Gilbert Nos vemos mañana El maldito adquirido Gracias, Gilbert Guzmán Por estar con nosotros Nosotros hacemos una pausa Y ya regresamos Con más de la opción Atención a todos los estudiantes Y grupos educativos Interesados en conocer Las instalaciones del Grupo Telemicro Nuestras puertas están nuevamente abiertas Solo tienen que enviarnos su solicitud Al correo señalado en pantalla O contactarnos al 829-715-6447 Conoce, disfruta y aprende Visitando nuestras instalaciones En el Grupo Telemicro Siempre de la mano contigo Estudiantes del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep Fueron guiados por nuestro staff En un recorrido para conocer La moderna tecnología en 4K Que posee el Grupo de Medios Telemicro Durante su visita Recibieron explicaciones De cómo operar los equipos tecnológicos Y a su vez Poner en práctica lo aprendido Visitaron los estudios de televisión Las estaciones de radio Y disfrutaron de la producción en vivo Además, realizaron prácticas de lectura de noticias Y interactuaron con sus talentos A través de En el programa Acércate El Grupo de Medios Telemicro Estudiantes del Conejo Jesús el Mundo Fueron guiados por la vaquita La inolvidable experiencia De un movimiento rico En el programa En el programa De sus productos Durante Recibieron Explicaciones Acerca de la tecnología En 4K Y participaron En las entrevistas En las sesiones De radio En el programa En el programa En el programa En el programa Realizaron Un programa Donde dos Fueron agraciados Por su destacada Participación Con las becas De la escuela Enfoque Para realizar Un curso De la educación Y Dejes Contribuir Educación Educana Y Otro Mundo Mejor Atención Atención A todos Los estudiantes Educativos Interesados Con Desde el grupo Telemicro Estras Están nuevamente Atención Solo tienen que Al correo Señal 829 715 447 No se Discuta Aprende Visitando Nuestras Instalaciones En el grupo Telemicro Siempre De la mano Contigo Estudiantes Del Instituto Nacional De Formación Técnico Profesional Infotep Fueron guiados Por nuestro Staff En un recorrido Para conocer La moderna Tecnología Que posee El grupo De medios Telemicro Durante su visita Recibieron De cómo Los equipos Tecnológicos Y a su vez Pueden Preciso Unido Humor No son tres Ustedes Peña Quiero una mujer Que me gobiernes Quiero una mujer Deberías hacer Lo que estabas haciendo En la pausa comercial Deberías Atrévete Adelante Mira Yo de verdad Pienso Que sería Agradable Para el público Televidente Que de vez en cuando Ellos vieran Lo que nosotros Hacemos En los cortes Comerciales Cómo gozamos Cómo hablamos Cómo nos reímos Eso y más nada Eso y más nada ¿Verdad Melisa? Ay no, no Mira yo prefiero Reír Yo prefiero Recibir Personalidades Es que si hay Precisamente 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 en este instante Estamos recibiendo A Chicho Cuento Con Chichito Junior Bienvenidos Bienvenidos a ambos Chicho Cuentos Preséntenos a su hijo Chichito Junior No, eso voy a hablar Yo soy Chicho Cuento Hago monógolo Monólogos Monólogos Yo hago monógolo Monólogos Usted hace monógolo Y yo hago monógolo Ok, dele Adelante Entonces Yo hace un Casi un año ¿Verdad Mijo? Sí, sí Vi por televisión Y vine para acá Porque vi que se apareció Mi hijo Chichito Ok Que yo no sabía Que tenía ese hijo Por internet Por internet Ah, por internet Y entonces Entonces Yo vine Y lo conocí Entonces Nos hicimos la prueba De ADN Y de su hijo Como él no sabía Que era su mamá Mi esposa Chicha Y yo lo Adoptaron Pero es igualito a usted Yo creo que no Le cambia duda alguna Entonces Sí Y dicen por ahí Que el hijo Está más acabado Que el papá No sé Más acabado Sí Mira, entonces Entonces Espérate Que yo soy medio plebe Esto está prendido Sí, Chichito Está prendido Está prendido Él no ha tomado Pero está prendido Usted necesita el mío Qué maldito Así te dice Tú lo viste Esto está prendido Él no ha tomado Pero está prendido Fue bueno Eso fue bueno Chicho Eso fue bueno Y se lo toma sin hielo Porque está caliente Mira, entonces Quiero ante El público En general Y este programa Que produce Y dirige Con tanta fe Erico Zapata Que ya Yo acabo De declarar A mi hijo Chicho Hicimos la prueba Del Ayuntamiento Del Distrito Nacional No, es que eso No tiene que ver El ADN ADN El ADN Nos hicimos La prueba Del ADN Y Y ya yo lo declaré Ante la Junta Ante La Fiscalía Y aquí Este es el atenacimiento Que dice así Ay, léala, léala Y quiero decir Quiero agregar Que por eso Estamos vestidos De rojo Porque somos O positivos Ah, qué bueno Sí Igualito al padre En esos chistes Perdón Vamos a ver El departamento De hablar y pararte Ahí que están hablando Mucho Sí Dice así La Oficialía Civil De la Tercera Circuncrición Asistió ante nosotros Asistió nosotros Ajá Ante nosotros Sí El señor Rafael Bueno Bueno, cariñosamente Chicho Acompañado De su esposa Chicha Castillo Y declararon Ante nosotros Que son los padres Legítimos Del niño Chicho Bueno Castillo Ok Bueno Castillo No hay conocido Como Chichito 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 Junior Declararon Como fecha de nacimiento A todavía No se sabe Porque él mismo No sabe cuándo Nació Ay, Dios mío Santo Pero ellos Le pusieron ¿Usted no sabe cuándo Lo hizo? Ellos le pusieron No, porque uno No sabe cuándo Lo hace Es verdad Ellos le pusieron 7 de octubre Del año 1961 ¿Qué? Él es más viejo Que yo Porque yo nací En el 65 Ay, Dios mío De hecho De hecho De hecho Fue por Rafael Rafael bueno cariñosamente chichito Y chicha castillo Y chicha castillo cariñosamente arabia Queda declarado chicho bueno chichito Quedó declarado ya Chichito Chichito Te demuestra Te demuestra Que tú eres hijo Me da un puerto Ok Vamos a ver Vamos a ver Señores Yo quiero saber Para que ustedes vean Que yo soy El real hijo Sí, sí, sí Demuéstralo Ah, pero mírenlo Ya él tiene como la barrigadura Ya me está dando esta vaina Mira por ahí Y él no ha empezado Tócame tú también Está muy duro usted El hijo mío El pollito Que va A la Casa Blanca Y el pollito llega Y dice Yo quiero hablar con Joe Biden Yo quiero hablar con Joe Biden Y dice en seguridad No, no Él no se encuentra Y se va el pollito Y viene el pollito otra vez Al otro día Y dice Yo quiero hablar con Joe Biden Yo quiero hablar con Joe Biden Y se va en seguridad Y dice No, no, no No está aquí Se va el pollito otra vez Y cuando vuelva Al tercer día Dice Yo quiero hablar con Joe Biden Con el presidente De los Estados Unidos Yo quiero hablar con Joe Biden Dice en seguridad No Él está en Ohio Dice Pero conmigo Qué bueno ese hijo Conchito Qué bueno Oye Oye Vengo de médico Ay Dios mío Vengo de médico Pero ante las redes De Aldoay Que viven de nosotros Están ahí Aldoay Sí, sí, sí Está saliendo en pantalla Y saludo a A la amiga de Jonasa Villón Que te vio este programa Ella Ella tiene un restaurante Que vende Rabo de De cerdo Ajá Ella llama Rocha Y todos Y todos querían comer El rabo de Rocha Oye 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 El saludo tuvo más bueno Que el chiste del hijo Vengo Vengo de médico El tipo El tipo que va al médico Dice el doctor Oye Como Dígame ¿Qué usted tiene? Dice Dice el doctor No doctor Dice el doctor Yo Estoy pasando por un problema Dice ¿Qué? Dígame Es el paciente No tengo sueño No me da hambre Y tengo mucha sed Dice el doctor Bueno ¿Qué usted cree que yo tenga? Dice Bueno Usted Lo que tiene es Hambre Sueño Y ganas de beber agua Así que Vése de aquí ¡Ese es mi papá! ¡Qué bueno! A mí me importa que no se ríen Son malos Yo me los gozo Dios mío Yo lo que me siento es mal Por usted ¿Por qué? Porque nadie se ríe De esos chistes Oye Oye Acuérdense que me queda un No queda uno No se preocupe Tranquilo No se preocupe El hijo desarrollado Oye 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 ¿Quién es ese tipo? Sin golpes bajos Zapata A lo lío A lo lío A lo lío Oye Oye De médico también Imita al médico ¿Cómo hace el médico? Va al médico Así agarrándose el brazo Y llorando ¡Ay, ay, doctor! Dice ¿Qué le pasa? Dice Es que me roto el brazo En varios sitios ¿Qué usted me recomienda? Dice No vaya más por esos sitios Está bueno ¿Y dónde se le puso la barriga dura? Por eso Él la tiene dura, señores No, no Es arriba Dios Dios santo Ahora yo le tengo una pregunta A ustedes dos Ok A ustedes dos Bellas damas Gracias ¿Qué hace Anthony Santo Con un celular En la calle? ¿Qué hace? ¿Qué hace Anthony Santo Con un celular en la calle? ¿Una llamada? Va chateando Por Facebook Por Whatsapp Ahora que por preguntar una Pregunta Yo te estaba pidiendo un turno Para eso, Chichito Ese es mi hijo Ese es mi hijo Ese es mi hijo Foca A su madre Foca ¿Cómo? Mamá I love you Motherfucker Que bueno Debíamos entrar con eso ¿Entiendes ahí? Yo lo comento Porque se sigue recibiendo A Chicho Cuentos aquí ¿Cómo que tú no tienes más? ¿Tú eres hijo mío? A uno que sea malo ahí Es que yo no tengo tiro En la recámara Otra pregunta Ya pasé Sí, por favor ¿Qué le dice un reloj A otro reloj? ¿Qué le dice? No me molestes Que estoy parado Bueno, señores Esa fue la participación De Chicho Cuentos Con su hijo Chichito Junior Yo no entiendo Por qué se sigue recibiendo A este señor En la casa Pero hay que recibirlo Mira, yo voy a hacer una cosa La próxima vez Que ellos vengan Yo me voy a enfermar A mí me va a pasar algo Casualmente Porque Wow Sí, muy fuerte Yo siento que a mí También me va a dar algo Por no recibirlos Claro que sí Quiero saber Lo que la gente opina De Chicho Cuentos Y su hijo Chichito Junior Y puedo leer Esas opiniones A través de nuestro Instagram Como arroba La opción 13 Usted va por allá Ahora mismo Nos dice Si en la casa A usted se le pone La barriga dura Como a Chicho A mí no me pasa nada A él se le pone Dí que duro Pero ¿Qué le está pasando aquí? ¿Y ahora? Pero señores Uno no tiene descanso Dios mío Qué día tan raro El de hoy Y esto Pero qué es lo que está Pero y esta gente ¿Qué es eso? Pero producción Pero producción ¿Qué está pasando aquí? Están revisando a todos Producción ¿Qué sucede? Veo que están agarrando cosas Que no deben ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué? Ahí van a durar tres días Revisando a Manolay Ay Dios mío Pero ¿Qué pasa? Pero una explicación Por favor Estamos al aire Estamos al aire ¿Qué es lo que está pasando aquí? 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 Pero ahí No lo llevo Lo que está pasando aquí Llevo Es lo que está pasando aquí No 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 y 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 usualmente en mis presentaciones siempre ando con seguridad porque es parte de mi de mi proyección en lo que hago mi música machata y súper contento yo estoy un poco asustada estoy nervioso porque justamente a mi izquierda tengo el seguridad y siento que me puede hacer algo no 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 va a pasar nada no no claro que no claro que no me estoy tranquila alfred me encanta ver jóvenes como tú apostándole a este género que es nuestro que sin lugar a dudas representa la república dominicana la bachata háblame de cuál fue tu primer acercamiento a nuestro género y por qué decides involucrarte profesionalmente en él y bueno si mi padre de pequeño escuchaba a todos esos grandes pioneros de la bachata y había una vecina al lado de mi casa que yo le cantaba una canción de teodoro reyes y sentí esa pasión porque me llega el amargo el sentimiento y decidí irme por la bachata ah excelente mira como te gusta la bachata como te estás yendo bueno por este género musical ahora dime nómbrame a tres inspiraciones tuyas de la bachata para saber nosotros bueno si lo que es un luis miguel de la marguez oh excelente sacarias ferreira y raulín rodríguez con cuál de ellos quizás ya hasta pudiéramos decir que has tenido un acercamiento bueno es raulín rodríguez si se planea quizás una colaboración un featurín estamos trabajando en eso estamos trabajando en eso quiero el señor raulín rodríguez fue el que me dijo mira dale pa'lante trata de hacerlo con sentimiento y amargue y eso he venido haciendo háblame de tus presentaciones vemos que tienes este esto es parte de tu show ya la parte de lo seguridad porque aunque inició como una parte esencial de tu equipo ya yo creo que la gente también lo espera como parte del show y creo que se debe porque por ahí me han dicho que las mujeres se alborotan contigo que es lo que pasa Alfredo si si no eso es tremendo tremendo pero no que tiran ropa interior humildemente que es lo que sucede yo me debo a las mujeres yo soy de las mujeres donde yo vaya que haya mujeres los mujeres tienen que hacerlo suave porque es una orden bueno yo quiero que tú mismo nos presentes este nuevo tema musical que estás promocionando llamado tequila y brugal una combinación tremenda pero por favor motiva a que la gente vea y escuche este tema tuyo mi gente tengo la mejor bachata en la actualidad se llama brugal y tequila lo exhorto a que vayan a youtube y lo busquen brugal y tequila Alfred Martínez la mejor bachata que hay ahora mismo en el dos mil veinticuatro pues melisa al público que la disfrute a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio jesús el maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4k y participaron en entrevistas en las estaciones de radio en el sec de noticias telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la escuela enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor a todos los estudiantes y grupos educativos interesados en conocer las instalaciones del grupo telemicro nuestras puertas están nuevamente abiertas solo tienen que enviarnos su solicitud al correo señalado en pantalla O contactarnos al 829-715-6447 Conoce, disfruta y aprende visitando nuestras instalaciones en el Grupo Telemicro Siempre de la mano contigo Estudiantes del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep Fueron guiados por nuestro staff en un recorrido para conocer la moderna tecnología en 4K Que posee el Grupo de Medios Telemicro Durante su visita recibieron explicaciones de cómo operar los equipos tecnológicos Y a su vez poner en práctica lo aprendido Visitaron los estudios de televisión, las estaciones de radio Y disfrutaron de la producción en vivo Además, realizaron prácticas de lectura de noticias e interactuaron con sus talentos A través del programa Recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita Disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica Degustando un brindis de sus productos Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K Y participaron en entrevistas en las estaciones de radio En el SEC de Noticias Telemicro, realizaron prácticas de lecturas Donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación Con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución Y con este gesto, contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor Atención a todos los estudiantes y grupos educativos interesados en conocer las instalaciones del Grupo Telemicro Nuestras puertas están nuevamente abiertas Solo tienen que enviarnos su solicitud al correo señalado en pantalla O contactarnos al 829-715-6447 Conoce, disfruta y aprende visitando nuestras instalaciones en el Grupo Telemicro Siempre de la mano contigo Estudiantes del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep Fueron guiados por nuestro staff en un recorrido para conocer la moderna tecnología en 4K Que posee el Grupo de Medios Telemicro Durante su visita, recibieron explicaciones de cómo operar los equipos tecnológicos Y a su vez, poner en práctica lo aprendido Visitaron los estudios de televisión, las estaciones de radio Y disfrutaron de la producción en vivo Además, realizaron prácticas de lectura de noticias e interactuaron con sus talentos Hasta Alan, el editor, va a bailar Sí, Geriel que se está comiendo una grasa No, no voy a decir, no voy a decir nombre Pero todo el mundo sabe que Geriel está coronando Está coronando A Don Luis, al Rubio y a Carlos Que siempre me ayudan para que esto salga Y a Ericko Zapata Que digo, hay que hacer la farándula Y hasta Yuneiri que la quiere cambiar también También gracias a todos Gracias a todos Manolay Que nos está haciendo las redes Y siempre está más liviano Manolay, está liviano Vamos con la primera noticia La primera noticia Señores, Yailin cantó una cumbia Una cumbia, una vaina Se veía, me gustó el tema Me gustó el tema Pero Roy Tabaré le entró como la conga Le entró como la conga Porque dijo que habían instrumentos Que no pertenecen a la cumbia en el video Que eso daba vergüenza Que no tenía los colores Las tonalidades Roy Tabaretto no Y dijo que Yailin es una vergüenza Para República Dominicana Dame un momento por favor Ya está haciendo el paso del gusarapo con sal Que hace Melissa Vamos a ponernos en contexto otra vez Entonces Roy Tabaré está hablando de vergüenza Pero qué descaro mi hermano ¿Dónde está mi cámara? Es esta Tú vas a hablar de vergüenza Y tú no te has visto en un espejo Esa vergüenza de la que tú estás hablando Es la chiva tuya Tú no te estás viendo Pero tú pareces a Moisés Mi hermano Y de paso Grabas un video sin camisa Tú no estás viendo que estás todo como derretido Pero Dios mío Es cierto Recordamos a Henry Fuerza Delta Que al final no le ponga música Cuando ellas salen Que no mata el tiro No, no te lleve de boli Señores Roy Tabaré Para recordarle al público Era un rockero Un rock en español Que cantaba y decía Se siente Se siente Y un día Se le tiró al público El público abrió Y cuando cayó el público Le dijo Se siente Se siente Ahí en el suelo Señores El primero de abril Ayer fue Una fecha Esperada por Telemicro Por todos los cambios Extremo, extremo Pasa al 15 Viene el nuevo programa Too Much Y también estaba la entrada De Caro Brito Pero a sorpresa Caro Brito Brilló por su ausencia Y no vino ayer Dejó a todo el mundo Como perico en la estaca Hasta Verónica Le mandó un venenazo Y dijo Que se pongan esto Que aquí somos responsables Y la Caro llegó No llegó ayer Pero hoy llegó Caro Hoy llegó Hay una foto Que puso Valoy En el hecho La agarró Infragante Y hoy mismo Llegó la Caro La tan esperada Caro Brito Llegó extremo Extremo No, esa no es Gran poder de Dios Olvídate de la foto Y vamos a ver Mírala ahí Mírala ahí Que llegó extremo Extremo La esperada Caro Brito Mírala ahí Llegó hoy Hoy estaba En extremo Extremo Dando de todo Ay, en la casa Me siento aquí En la casa Y yo nace En la casa ¡Suscríbete! Música Mire, como Bolivita no está aquí Por lo menos llévese de mí No ponga música al final No ponga música al final Henry, por favor Señores, el taller de actuación ¿No ves la que lo está dañando? Lo está dañando El taller de actuación es el 28 de abril Si quieres aprender a actuar Escribe a ese mardito loco que ustedes ven ahí Se llama Josema Rodríguez Arroba Josema EKH Ve que él te va a enseñar a actuar Para videos, para monólogo, para teatro, para cine Para el diablo y su hermana Escríbele, Josema EKH Vamos con la última noticia Vamos con la última noticia Señores, el video viral El video que tumbó la avispa Ayer todo se paralizó Juan Luis Guerra estrenó una película Nadie la vio porque estábamos en Carolina Aquino y DJ Adoni Carolina Aquino caminando En un yate Ese señor que tiene un turbante azul Se presume Supuesta y alegadamente es DJ Adoni Le dio un piquito Le agarró un cachete de nalga Y cogíen para adentro Así que hay que preguntarle a ella Hay que preguntarle a ella Porque supuestamente Caro, Caro, Carolina Aquino Tiene amor y con DJ Adoni Dice, Delta está conmigo Ahora Hay cosas fuertes en la vida Porque todo el mundo vio el video Lo que poca gente vio era que ella Carolina Aquino Ella le comentaba a la esposa Ay sí Y le ponía abajo en el pie de foto Linda pareja Ay sí ¿Tú mire eso? Muy fuerte Yo lo vi en el comentario Dice, bonita pareja Sí, tú Con corazoncito y todo ¿Pero tú crees que eso fue lo peor? ¿Qué fue lo peor? No, mi amor Eso no es lo peor de todo ¿Qué fue lo peor? Lo peor de todo es Ahí viene Es el ching que más me gusta de esta parte Aquí es donde yo pierdo el personaje Lo que le escribió la mujer de Adonis ¿Qué le escribió? Adonis ¿Qué le escribió? Aquí estamos nosotros Mucha diversión para ofrecerte Esto no acaba Estamos cerca del final Pero todavía Todavía tenemos más humor para ti En vivo Acá en la opción Y por eso nos vamos a las locas Locas puertas Precisamente De la opción Chequense esto Y por eso nos va Vamos a comenzar de nuevo, como usted no dijo esas palabras, no me cascamos. Por casualidad usted es el señor Meleguindo de abajo. Meleguindo de abajo. Yo soy Meleguindo de abajo, si en qué puedo servirle. Mira, yo vengo porque yo necesito saber, Alvin Estel. No, no, yo soy el señor Meleguindo de abajo. No, no, Alvin Estel. Yo sé, pero te estoy diciendo que tú eres Alvin Estel porque tú tienes que ser un científico para hacer lo que tú estás haciendo. Que es lo que yo estoy haciendo, según usted, porque a mí me parece, usted es de la sede, ¿verdad? ¿Eh? Usted viene de la sede. ¿Me parezco? No, bueno, un protector, tiene un baile, un chaleco, entiendo que usted es de la sede. Yo vengo de la luz. Ah, o sea, usted está en la tiniebla y vino a la luz se arrepintió. No, caballero, yo vengo de la compañía de la sede. Eh, 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 eh recibo de la luz sí pero yo la pago espérese yo pago mi luz yo soy un ciudadano que soy ahí estamos hablando que usted no está pagando estamos hablando que me enseñe el recibo de la luz que yo soy un hombre que estoy derecho dígame porque usted tiene que explicarme porque aquí usted está pagando seis mil pesos que está pagando aquí seis mil pesos en este recibo que el viejo anterior y ahora te está pagando 150 con 80 de 6.800 que para aquí a 150 con 80 científico albeleste usted tiene que explicar eso porque la que la vida es mire mire porque usted se está echando aire con esta luz no lo que puede haber echándome aire con salud usted sabe que uno las cosas mira me está llegando es verdad lo que usted dice recibo estaba llegando de seis mil y pico entonces yo dije yo tengo que hacer algo con esa situación porque yo no puedo seguir hay que se reduce mis gastos los gastos míos eran del tamaño de manolá y ahora los gastos míos son como las ciguitas no lo he ido reduciendo sígueme la corriente y por favor dame dame los datos como fue que tú si usted es mire no me venga con cuento dime lo rápido que es la vaina esa vaina yo tenía siete bombillos en mi casa y ahora tengo mire yo con el bombillo de la sala yo prendo el bombillo de la sala y si voy para baño me llevo ese y no tengo que prenderle el baño es así o sea papu cámara entonces tú quieres que yo te crea esa la verdad está bien dame la verdad y me voy a decir dime la verdad pura para que para que se termine esta baile claro mira por aquí hay un señor que se llama microbio microbio es el tipo que se encaraba en los palos de luz que hace unos meses de gente agarra el contador le echa miel de abeja el contador entonces se pone pesado no suma todo lo que tú consumes y por eso que me está llegando de ciento y pico de peso con miel de abeja ese tipo microbio microbio es el diabo microbio? si? ah pues mira buscame a microbio que me los voy a llevar jaja y usted es policía para llevárselo preso? no para llevármelo para mi casa para que me diga cómo hacer sobre el mío porque el mío también se me está llegando de seis mil así es nosotros al ritmo de bachata queremos aprovechar para cuando ya termine el programa tenemos este espacio para felicitar a las personas que están de cumpleaños y con tiempo nos envían sus fotos ellos son en el día de hoy nuestros cumpleaños vamos a ver de quiénes se trata tenemos muchos hoy empezamos por este caballero y se trata de francisco peña mi amor feliz cumpleaños el alcalde de santo domingo y el alcalde de santo domingo norte de éxito oeste no oeste o el calde de santo domingo norte mi amor oeste es santo domingo oeste felicidades a este caballero que está de cumpleaños en el día y de parte de todos nosotros también está de cumpleaños en el día de hoy arely osvaldo arely osvaldo esta niña hermosa está de cumpleaños en el día de hoy felicitamos también a este caballero elegante rudy pérez está celebrando un año más de vida rudy pérez felicidades para ti vamos a ver quién más está de cumpleaños en el día de allá ok bueno pues felicidades para todos estos cumpleaños felicidades a todas las personas que mañana estarán de cumpleaños si nos envían con tiempo mañana vamos a hacer un buen grupito de cumpleaños enviándolo por dm oriana termina el programa así mismo es mi querido hochi hemos llegado al final del programa pero no sin antes agradecerle por su fiel sintonía y por supuesto decirle que mañana venimos cargado con más con más energía con más humor con más comedia y y siempre recordándoles que gracias a ustedes subimos no no no